Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es todo lo que debes saber sobre la actualización de noviembre de Xbox One. Parece que los departamentos encargados de las actualizaciones de los firmware de las consolas de Microsoft han tenido bastante trabajo últimamente, porque si el otro día os comunicaba que la empresa Microsoft había sacado por sorpresa una última actualización del firmware de su antigua y exitosa consola Xbox 360, hoy os tengo que comunicar que la empresa Microsoft ha confirmado la disponibilidad de la última actualización del firmware de su consola Xbox One. Así que la empresa Microsoft ha anunciado que la actualización de noviembre de 2019 para la consola Xbox One ha iniciado su distribución entre todos los usuarios y usuarias de la consola. Ahora, las novedades más importantes pasan por la llegada del asistente de Google, la implementación de un sistema de filtrado de texto y una serie de mejoras para los gamers stacks. Se trata de funciones que ya han sido probadas por los insiders en los diferentes anillos durante las últimas semanas. La llegada a la consola Xbox One del asistente de Google ofrece una opción más, digamos que sería la tercera después de la disponibilidad de los asistentes Alexa y Cortana. De esta manera se multiplican las opciones para usar un asistente digital para interactuar con la consola Xbox One mediante comandos de voz. El asistente de Google puede, entre otras opciones, encender y apagar la consola, iniciar juegos y aplicaciones, reproducir y pausar vídeos, subir y bajar el volumen o tomar capturas de pantalla. Las órdenes por voz se pueden dar mediante el propio asistente, mediante dispositivos habilitados para Google Home u otras aplicaciones que usen la solución de Google. Así que a partir de esta actualización ya podéis utilizar vuestro asistente de Google con la consola Xbox One. Pero lo malo por ahora es que solo admite comando de voz en lengua inglesa, o sea, que hay que hablarle en inglés para que entienda los comandos. Aunque como ha comentado la empresa Microsoft, se espera que más adelante se añadan otros idiomas y que pueda abarcar la mayoría de idiomas de todo el mundo. Otra de las nuevas mejoras que incorpora esta nueva actualización del firmware son las nuevas opciones para filtrar los mensajes de texto recibidos. Estas nuevas opciones de filtrado tienen como objetivo combatir la toxicidad dentro de la comunidad de Xbox Live. Las nuevas incorporaciones de esta actualización del firmware de la consola Xbox One permitirán a los jugadores y jugadoras elegir su propio nivel de filtrado para decidir que es aceptable o no mediante cuatro niveles. El nivel Friendly, que es el recomendado para los niños y niñas. El nivel Medium, el nivel Mature y el nivel Unfiltered, o sea, sin filtro. Si activen o no los filtros, desde Microsoft se recomienda a la comunidad que siga reportando posibles conductas malas de usuarios y usuarias que vayan más allá de lo normalmente establecido, para poder ayudar a conseguir una comunidad sana y donde toda persona se encuentre a gusto. Y siguiendo con las mejoras destacables de esta actualización del firmware de la consola Xbox One, hay una referente al Gamer Stack. La actualización del firmware de noviembre añade novedades ya vistas en Windows PC y que no obligan a hacer ningún cambio a nadie. Sin embargo, aquellos que decidan modificar su nombre de usuario en Xbox Live o crear una nueva cuenta, tendrán muchas más opciones, porque a partir de ahora será posible seleccionar un Game Stack existente gracias a un nuevo sistema que añadirá de forma automática un sufijo numérico en caso de coincidencia con otro usuario o usuaria. Además, también han incluido la posibilidad de ofrecer 13 alfabetos diferentes internacionales que son compatibles con más de 200 idiomas. Otra de las mejoras, no tan llamativas, pero sí funcional a mi parecer, es la presentación de un nuevo aspecto para el menú de configuración de la consola Xbox One, que amparado en la simplicidad, promete ofrecer una mayor facilidad de uso. Asimismo, también contaremos con mejoras en la configuración inicial de la consola, algo indispensable para que todos aquellos jugadores y jugadoras que compren la consola y se pongan por primera vez a configurarla, de esta manera se prevé que lo podrán hacer de una forma más rápida y segura. Aparte de todo lo comentado, también se recibirán, a través de esta actualización del firmware, algunas mejoras menores en Mixer, con la función de darle mayor seguridad y mayor rapidez a la plataforma de vídeos por streaming de Microsoft. Y como sigue siendo habitual en este tipo de actualizaciones, se incorporarán arreglos a fallos detectados en los últimos meses y corrección de fallos de seguridad para conseguir que el sistema de la consola Xbox One esté lo más seguro posible. Así que los jugadores y jugadoras de la consola Xbox One pueden probar de forzar la actualización a través del menú de configuración, o esperar a que ésta se active automáticamente. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.